Hola a todos soy Frank Gorea Reindill y estamos en un nuevo gameplay esta vez os traigo Need for Speed War el juego de Need for Speed para PC, free to play, gratuitos y bueno donde el mundo abierto podemos hacer varias cosas aquí por ejemplo en la carrera podemos pasar de ella o podemos seguir recorriendo el mundo tengo un Mitsubishi Eclipse y bueno como digo pues Need for Speed War, mundo abierto aquí acaba de aparecer uno mismo, típico, otro y bueno vamos a vamos a coger la carrera cogemos la carrera bueno esto es un poquito de más, como veis todos estos son jugadores reales vale estamos jugando jugadores reales no es ninguno de máquina ni nada me cago en... empezamos bien vamos 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 ostras vale estamos en posición cuarta, quinta, me como las vallas no pasa nada que carrera más guapa, vamos vamos segundo, segundo de ocho, vamos vamos le doy un poquito para atrás, ahí, que sienta mi... que me huela, que me huela la adelanto, la adelanto, la adelanto, la adelanto, la adelanto vamos, vamos, vamos vamos, vamos fuá, me tengo pegadito, eh fuá chaval, la que me ha dado tengo super pegado, 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 pegado vale, vale, como la he cogido ahora vale, 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 casi se la come, casi se la come la curva vamos, vamos guau, vamos a correr vamos con la curva de sigo, vamos, vamos vamos, vamos, niño pobre vamos, vamos, me he alejado de la tela, de la tela, de la tela dello, eh super alejado de ellos estoy, ni los veo, ni los veo, vamos, vamos y bueno y gano, vale, vale, que buena carrera bueno como veis primero cruzan ellos, vale, el amplificio, catch esto ya no se que es insuficientes bots, vale, no tengo suficiente dinero y bueno y como veis te dan un premio vale vamos a quitar nuestra cartera, nos dan un premio que bueno, pues venga este, bueno bueno moleditas, 2500 cash, perfecto y nada, multiplayer el race y demás, bueno, quitamos mensajitos, nada más que mensaje, mensaje, mensaje he empezado a jugar el juego hace poco y nada más que hacen dando mensajes, aquí tenemos otra carrera, allí tenemos otras más y bueno de esto prácticamente tratar juego no, multiplayer, single player, privades, bueno, como digo de esto tratar juego, espero que os haya gustado en play, vale, si os gusta os agradecería que lo compartierais el vídeo, dierais un like, me ayudaría y nada, si os sigue gustando el vídeo pues seguiré subiendo carrerita de Need for Speed War, como digo juego free to play disponible en Origins para todos y nada, un saludo y hasta pronto